Cuando yo Cuando en la vida no hay esperanza Y no te anime vencer el miedo Que más que tú puede quitarte las trabas De un grito sordo en tu interior No te desesperes, no Puedes lograr lo que quieras Sin perder la fe y luego afuera Porque lo que hacen se devuelven Entonces hace algo bueno y ya Pa' que quedarse en los problemas Ven y bajamos las cadenas Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo me pregunto si quedan vidas, es que la humanidad está perdida Son muchos años, generaciones, sin aprender de los errores Es lograr lo que quieras Que no te cieguen, no, quédate en pie y vamos No desesperes, no, quédate en pie y vamos No desesperes, no, quédate en pie y vamos